Hola, yo soy Jaime García, director del Centro de Información y estoy aquí para hablar acerca del Censo 2020. Este próximo año es cuando va a haber un censo de los Estados Unidos para ver cuánta gente vive aquí. En los Estados Unidos este censo va a ser para ver cuánta gente vive en los Estados Unidos por estos propósitos. Uno, porque la Constitución lo dice que debe de haber el censo, cuánta gente vive y para ver cuántos representantes de cada estado van a ver en el Congreso de los Estados Unidos. Es también por cada persona no contada se pierde 1.500 dólares, un promedio de 1.500 dólares por año por persona que no es contada. Son fondos que se usan para la educación de nuestros hijos, para clínicas y demás otros programas federales. Y no debe de haber ningún medio de ser contado por esto, porque la información que es recibida no se toma de información personal, sino que solamente esta información agregada de la comunidad. Y para eso también aquí en el Centro de Información tenemos una trabajadora que está aquí para ayudar. Es importante de ver y por si tienen alguna pregunta, de que vengan aquí al centro. Por favor, apúntense con nosotros todos para que todos aquí en Elgin sean contados. ¡Gracias!